Bienvenidos, comenzamos las noticias económicas, les saluda Gina Ramos, gracias por la compañía, vamos a mirar noticias que debemos saber. Bueno, Tesla detuvo hoy la mayor parte de su producción allí en Shanghai por problemas para asegurar las piezas de sus vehículos eléctricos, eso según Reuters. Shanghai completa un confinamiento de más de un mes y es una ciudad de más de 26 millones de habitantes. Y según un funcionario francés, la Unión Europea podría llegar a un acuerdo esta semana sobre la propuesta para prohibir todas las importaciones de petróleo ruso. Hungría es el gran oponente a ese plan. Y Naciones Unidas advirtió que los aumentos de precios provocados por la invasión rusa de Ucrania empeorarán la crisis alimentaria en África, en donde decenas de millones de personas ya se han visto sumidas en la pobreza extrema por la pandemia, pero también por los conflictos armados, las crisis climáticas y la agitación económica. En Zimbabue, por ejemplo, los precios del combustible están aumentando fuertemente, la moneda se está devaluando y la inflación anual es del 96% en abril. Y China dijo que una expresión de preocupación del grupo del G7, de los siete países más industrializados del mundo, sobre el proceso de selección del nuevo jefe ejecutivo de Hong Kong, es una interferencia en los asuntos internos de China. ¿Qué pasó? El G7 subrayó preocupaciones sobre las libertades fundamentales en la isla. Y el coordinador de la Unión Europea para las conversaciones nucleares con Irán visitará ese país esta semana en un intento por revivir el acuerdo nuclear del 2015, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. Y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, que es el principal planificador económico, emitió hoy un primer plan sistemático para el desarrollo de la bioeconomía. Tiene como objetivo expandir la integración de biotecnologías avanzadas en las áreas de medicina, salud, agricultura, energía y protección ambiental. Bueno, más calmado está hoy el panorama de acciones en el mundo. A esta hora el Nasdaq se recupera con los inversionistas comprando acciones muy golpeadas recientemente y también acciones de crecimiento de mega capitalización tras esa liquidación de tres días que hemos estado observando por preocupaciones sobre el endurecimiento monetario, subida de tasas de interés, pero además preocupaciones por la desaceleración del crecimiento económico. Vamos a ver en Europa también recuperación hoy martes, porque ese apetito por el riesgo se recupera tras esas fuertes caídas que vimos ayer, pero los temores sobre el crecimiento económico, sobre todo de China, siguen pesando en los mercados a esta hora. Vamos a ver en Asia qué sucedió, allí las acciones cayeron durante la noche, lo hicieron a su nivel más bajo en casi dos años. Aquí solamente Shanghai se salvó un poco, pero preocupaciones por los confinamientos que se siguen extendiendo. En América Latina a esta hora también nos recuperamos, Colombia 0.30, México también 0.31, nos recuperamos de esa fuerte caída de los mercados globales ayer por esa aversión al riesgo y temores de fuerte desaceleración del crecimiento a nivel mundial. Vamos a ver el oro a esta hora, sube 1.846, sube gracias a una estabilización del dólar, eso lleva a que algunos inversores compren este metal antes de datos de inflación en Estados Unidos, que tendremos mañana miércoles, el dato más importante en esa economía. Miramos ahora el petróleo, está bajando, pero es una jornada volátil, porque el mercado sopesa las inminentes sanciones de la Unión Europea sobre el crudo ruso, prohibir esas importaciones, sopesa eso con preocupaciones sobre la demanda relacionadas con los confinamientos en China, básicamente en Shanghai y en Pekín, la capital. Y el dólar a esta hora estable, 4.086 pesos, apenas subiendo un peso en el mercado local. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un acuerdo con varios proveedores de Internet para bajar esas tarifas a los ciudadanos de más bajos ingresos. 48 millones de estadounidenses empezarán a disfrutar de Internet de alta velocidad con planes de 100 megabytes por segundos a un precio de 30 dólares por mes. Esto gracias al convenio entre la administración del presidente Joe Biden y 20 proveedores de Internet que cubren el 80% de la población en Estados Unidos. Internet de alta velocidad ya no es un lujo, es una necesidad y es por eso que la Ley de Infraestructura Bipartidista incluyó 65 mil millones de dólares para asegurar que ampliemos el acceso a Internet de banda ancha en todas las regiones del país urbano, suburbano y rural. El acuerdo es parte de la Ley Bipartidista de Infraestructura del presidente Biden y busca aumentar la velocidad o reducir los precios del servicio de Internet para los hogares de bajos ingresos amparados por el programa de conectividad asequible aprobado con 14 mil 200 millones de dólares. Hasta ahora hemos ayudado a más de 11 millones y medio de hogares a reducir sus facturas mensuales y tener acceso a Internet de alta velocidad asequible. Los hogares beneficiados deberán tener ingresos iguales o inferiores a 55 mil dólares al año o participar en programas de asistencia federal. La Casa Blanca habilitó el sitio web getinternet.gov con detalles para inscribirse y encontrar proveedores de Internet participantes en su área. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. 0.6% aumentaron los viajes de los colombianos al exterior durante el primer trimestre de este año. Hay un balance de 1 millón 63 mil personas que salieron del país durante los primeros tres meses, según Anato y Migración Colombia. Ya se alcanzaron las cifras del 2019, es decir, antes de la pandemia. En ese momento se movilizaron 1 billón 57 mil personas a otros países. Los principales destinos fueron Estados Unidos, México, España y República Dominicana. Y en noticias locales, la Secretaría de Hacienda de Bogotá reveló que se han recaudado cerca de 3.5 billones de pesos por concepto de ICA, el impuesto predial y el impuesto de vehículos. La Secretaría de Hacienda de Bogotá ha recaudado cerca de 3.5 billones de pesos en este año. Es importante mencionar la reactivación económica, pero también el pago oportuno de los contribuyentes de los principales impuestos de Bogotá. Por ejemplo, en el impuesto de industria y comercio ya hemos recaudado más de 1.7 billones de pesos, con importante crecimiento con respecto al año anterior. En el impuesto predial nos acercamos a 1 billón de pesos. Y en el impuesto de vehículos ya han pagado cerca de 198 mil millones de pesos. Nuestra meta, que son 11 billones de pesos, ya tenemos en este momento cerca del 31% de esa meta total para el año. Acá dar las gracias a los contribuyentes que han mostrado su voluntad de pago y esa cultura que los caracteriza en Bogotá. En otras noticias, el gobierno colombiano debe promover la exploración y producción de hidrocarburos o enfrentarse al fin de la autosuficiencia, tanto en crudo como en gas, para el año 2028, dijo el gremio de productores privados de petróleo en Colombia. La industria del petróleo y gas en Colombia es una importante fuente de ingresos y divisas para esta economía. El gobierno del presidente Iván Duque, cuyo mandato termina ahora en agosto, ha impulsado el crecimiento de las reservas del país. Las políticas que mantienen la exploración y producción de hidrocarburos en los niveles actuales garantizarán la autosuficiencia de petróleo y gas durante al menos una década más, dijo la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP. Además, aportaría inversiones e ingresos por 84 billones de pesos y 105 billones de pesos, respectivamente, durante el próximo gobierno. Y al cierre les mostramos cómo están los precios de los alimentos en el país. En el más reciente reporte de Corabastos, la mandarina se comercializó a 2.900 pesos el kilo, la maracuyá se transó en 2.700 pesos el kilo, el tomate de árbol se vendió a 2.800 pesos el kilo, la mazorca se comercializó a 2.800 pesos el kilo, la fresa se vendió a 7.500 pesos el kilo y la arveja verde se transó el kilo en 7.000 pesos. Por esa razón me encuentro aquí en la Plaza de Mercado, averiguando el precio de los alimentos, ya que uno de los productos que ha presentado como tal un incremento en la canasta familiar ha sido la guayaba. Para hablar de eso me acompaña el comerciante Juvenal. Señor Juvenal, bienvenido a Cable Noticias y cuénteme por qué la guayaba ha presentado un incremento. Hola, ¿cómo está? La guayaba ha presentado un incremento porque desde el momento estaba muy descasa y se compraba la canastilla en 20.000, 30.000, ahorita ya estaba 60.000 en Corabastos. Se está vendiendo al público a 2.500 pesos. ¿Hace un mes o hace una semana, sin cuánto se podría conseguir? Una caja de guayaba, canastilla de guayaba se conseguiría en 20.000 pesos. ¿Qué podemos contarle a las amas de casa acerca de la mazorca? ¿Ese producto cómo se encuentra? Es un producto que está también costosísimo, en el momento se encuentra a 3.500 y 3.000 pesos la unidad, debido a que no hay cosecha y hay mucha escasez y está cara. ¿Anteriormente en cuánto se conseguía? En 2.000, 1.500 la unidad, 3 en 4.000. Y ya para finalizar, ¿qué podemos hablar acerca del limón? ¿Ese producto cómo está? ¿Subió o bajó o está estable? No, bajó el 50%. Antes se encontraba la roba a 60.000, 100.000, ahorita ya está en 50.000 pesos. ¿Y por qué bajó? Porque ya ha llegado hasta cosecha el toliba. Perfecto, le agradezco mucho por su tiempo. Tenga en cuenta usted el precio de los alimentos, es el momento de ir a comprar. Con esta información me despido desde la Plaza de Mercado. Lady Ruiz, Cable Noticias. Y con esto nos vamos a la pausa. Gracias por la compañía. ¡Gracias!